Hola amigos, os presento mi nuevo proyecto que básicamente es un generador electrostático mediante el efecto triboeléctrico. Consta de un eje central que está hecho de nylon y consta de unos rodillos, en este caso sí rodillos en total, que son de teflón. En la escala triboeléctrica el nylon y el teflón están muy separados entre sí, por lo tanto el nylon al rozar con el teflón se queda cargado positivamente, es decir que su superficie, la superficie de contacto con los rodillos se queda con deficiencia de electrones y los electrones pasan a la superficie de los rodillos de teflón. Entonces bueno, este es el primer paso, gracias a Amadeo, a Malitus I del Foro de Científicos Aficionados pues he conseguido poder mecanizar esto, gracias a él, y bueno, yo poquito a poco pues estoy mecanizando los rodillitos y bueno, y aprendiendo sobre la marcha, así es como va a quedar la cosa. Bueno, hasta luego.